Oiga, Carlos Herrera Tello, expresidente municipal de Zitácuaro, exsecretario de gobierno, candidato al gobierno del estado, candidato perdedor al gobierno del estado, que fue apoyado principalmente por el PRI, el PAN y el PRD, es un hombre que no tiene mucho tiempo que se convirtió en un empresario próspero. Uno de sus negocios de Carlos Herrera es uno llamado Tacomarín, él acepta ser socio de esta franquicia llamada Tacomarín. Hace no muchos días, en un lugar muy cercano a la avenida Camelinas, en este bulevar doctor Ignacio Chávez, que se encuentra a espaldas del parque 150, se quemó, así, se quemó uno de estos negocios Tacomarín, que es propiedad o de los cuales es socio Carlos Herrera. ¿Fue un mensaje del crimen organizado para Carlos Herrera? ¿Qué es lo que pasa con esto de Tacomarín? Pues Carlos Herrera dice tener plena confianza en que la fiscalía va a esclarecer qué fue lo que pasó, pero ahí queda la pregunta. ¿Fue un mensaje del crimen organizado por alguna razón, vínculo o extorsión que el crimen organizado envía a Carlos Herrera? Efectivamente, en una de las empresas de las que soy socio hace poquito, tuvo un incidente que todavía no está determinado por los órganos correspondientes. Lo investiga la fiscalía general del estado de Michoacán, tiene un área específica para eso, una fiscalía específica y en la fiscalía de Michoacán y en su gente y en su estrategia y en su fiscal yo tengo plena confianza en que las cosas se van a esclarecer, tengo plena confianza en que tienen personal capacitado y tecnologías y herramientas pues para dar resultados y que acerquen a los ciudadanos a tener el grado de confianza para denunciar, porque es lo que viene ahí. Hay que denunciar los diferentes delitos en el estado de Michoacán.